Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y en el día de hoy estaremos hablando acerca de cómo configurar los márgenes de acuerdo con las normas APA por lo que si quieres saber un poco más acerca de esto quédate en este video, comencemos Pues bien, como sabrás, es muy importante que cuando estés haciendo un proyecto una tesis o algo similar, estés debajo de los estándares de APA ya que esto le da profesionalismo a tu documento entonces sigue con nosotros para navegar las configuraciones del Word y así poder configurar pues el tamaño de página y los márgenes de acuerdo a las normas APA y una vez aquí en tu computadora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a irnos a nuestra barra de tarea y aquí pues vamos a buscar Word una vez que encontremos la aplicación pues le damos clic para abrirla y ahora pues vamos a crear un nuevo documento en blanco para demostrarte cómo debería ser pues el tamaño del papel y los márgenes según las normas APA entonces le vamos a dar aquí en documento en blanco y ahora pues aquí nos vamos a ir en la ventana de disposición una vez aquí como puedes ver hay una sección que dice configurar página vamos a irnos a la parte inferior derecha de esta sección y le vamos a dar clic aquí donde dice configurar página una vez que nos salga esta ventana pues lo primero que vamos a hacer es cambiar el papel según las normas APA nos vamos aquí a la pestaña de papel y como puedes ver el valor predeterminado es tamaño A4 nosotros vamos a cambiar esto a tamaño carta y luego pues vamos a dirigirnos a la ventana de márgenes donde según las normas APA cada margen debería tener una pulgada o 2,54 centímetros como puedes ver ya mis márgenes están en 2,54 centímetros luego nos vamos a orientación y pues verificamos que esté en vertical y para finalizar vamos a irnos abajo donde dice aplicar A aquí tenemos que seleccionar todo el documento entonces una vez que ya hayas configurado el papel y los márgenes vamos a darle a aceptar y como puedes ver ahora la hoja ha cambiado al igual que los márgenes si es que los tuyos no estaban en una pulgada o 2,54 centímetros y una vez con todo esto configurado ahora si vas a estar bajo los estándares de APA si el vídeo te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo y adiós adiós